¿Sabías que actualmente la contaminación de nuestro país puede afectar a las vías respiratorias y causarnos problemas cardiovasculares? Hace como tos y flema y constantes malestares en nuestros pequeñitos para ir al colegio. Pero deja que nos explique un experto. Les explico. Los incendios producidos en nuestro país generan combustión de biomasa, peligrosamente producen materiales tóxicos y gases como dióxido y monóxido de carbono, y en menor proporción dióxidos de nitrógeno, azúcar y ozono. Los efectos en la inhalación diaria de humo pueden producir grandes afectaciones a niveles respiratorios. Se ven afectados los alveolos pulmonares e incluso pueden durar hasta el torrente sanguíneo. Y aún más grave pueden generar problemas cardiovasculares. Hemos visto un gran incremento de personas en nuestros centros de salud con problemas como alergias, problemas respiratorios y también con cultivos. Esto puede causar alteraciones en el desarrollo del cerebro de los niños, así como producir cáncer a largo plazo a nuestros adultos y adultos mayores. E incluso puede llegar hasta causar la muerte en muchas poblaciones vulnerables, así como el incremento de resfríos, agitación y ojos rojos en nuestros niños pequeños. La contaminación del aire nos puede traer un montón de afectaciones, pero escuchemos qué dicen las madres y los padres de familia. Mi hijo, por ejemplo, no para ni tose, 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 tose todo el día. El médico me ha dicho que tiene que guardar reboso, pero guagua es, quiere correr, quiere jugar. El Ministerio de Salud ha dicho que no hagan ejercicios al aire libre y que estén correteando. Pero a ver, diles a las guaguas que se queden quietas, que no corran. No se puede. Mi hijo tose, tose, se aboca y no puede respirar. Habrán dejado de ir al colegio, pero en la casa se aburren más. Es muy lamentable esta situación. No podemos seguir de esta manera. Yo creo que nosotros tenemos que salir a bloquear, a protestar, para que de una vez dejen de quemar tanto. Porque nuestras guaguas no pueden ir al colegio. Yo tengo mi hija que ya está un mes sin poder ir al colegio, porque va al colegio y empieza a toser. Mire señorita, lo que tenemos que hacer nosotros es ser un poquito más responsables y vender a nuestros hijos y a nuestras hijas con barbijo nuevamente y dejar de andarnos quejando de que están tosiendo y se están contagiando. Tenemos que evitar que nuestras guaguas anden correteando como caballos por arriba, por abajo. Tienen que aprender a usar barbijo, porque ya pues esa es nuestra nueva realidad. Ya con la pandemia hemos aprendido y ahora no nos cuesta nada volver a usar barbijos. Esto es lo que opinen nuestros padres y madres de familia de nuestras unidades educativas. Aunque nuestros técnicos de riesgo en salud ambiental y cambio climático del Ministerio de Salud nos dijeron que el uso de barbijo no nos sirve en gran medida, ya que las partículas de humo tienen entre 10 y 2.5 micras de tamaño que prácticamente pasarían las capas de nuestro barbijo. Por lo tanto, esta no es una medida muy oportuna. Más al contrario, nos quitamos aire y dejamos que nuestros niños se ahoguen tanto con el humo como con el uso de barbijo. Pero escuchemos qué dicen nuestros maestros. La mayoría de nuestro país nos ha obligado a suspender clases. El Ministerio de Educación ha suspendido en más de 80 unidades educativas. Ahora nosotros lo más importante es la salud de nuestros estudiantes. Aunque no vengan a clases, vamos a encontrar la forma de darle las calificaciones correspondientes. Aunque sabemos que nuestras evaluaciones tienen que ser diarias. No importa que 14.734 estudiantes no estén pasando clases y que el Ministerio de Educación tampoco haya determinado clases a distancia. Además, nuestros criterios de evaluación según la Ley 070 Abelino-Ciñani nos dicen que nosotros debemos observar diariamente dentro de las cuatro dimensiones el ser, saber, hacer y decidir. Por lo tanto, damos a nuestros estudiantes una calificación sumativa donde todos los días van ganando puntos y así vamos sacando sus notas. Entonces, que suspendamos clases unos días no nos afecta mucho. Como hemos dicho hace rato, lo más importante es la salud de nuestros estudiantes. Esto es lo que dicen nuestros maestros. Pero, ¿qué nos dice el ICA? Nosotros desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz hemos determinado la escala de índice de contaminación del aire, o el ICA, donde nosotros estamos superando los 300 para arriba. Esto quiere decir que el aire es extremadamente malo. Muy malo. Pésimo. Hemos escuchado una problemática inminente en nuestro país. Niños con afecciones respiratorias y pulmonares que no asisten a colegios. Jóvenes y ancianos con tos excesiva, flemas, ojos rojos y hasta asma. Y obviamente, sin hablar de aún la quema de nuestros bosques y la biodiversidad de nuestro país. El humo está causando grandes daños en nuestros niños, ancianos y en jóvenes como yo. Pero escuchemos a la Secretaría de Salud que nos da una serie de recomendaciones para poder evitar los daños por contaminación. Gracias a la contaminación actual, hemos visto una baja considerable en la asistencia de nuestros estudiantes a las unidades educativas. Y hemos evidenciado el cierre de escuelas y colegios en muchos municipios de nuestro país. Hemos respirado humo, estamos respirando humo, y respiraremos humo gracias a la inconsciencia de gente que realiza temas y a la falta de ayuda y recursos del gobierno municipal para poder ayudar a regiones afectadas. Pues si no te mató el COVID y estás viendo esta investigación, de seguro, al igual que yo, estás con una tos y una ronquera horrible. Pero tampoco te preocupes, porque tu ciclo vital siempre se cumple. Gracias por haber visto esta investigación. Espero que haya sido de mucha ayuda para conocimiento general. Y si has llegado hasta aquí, te habrás dado cuenta que no importa ser el ridículo para probar la materia de desarrollo de sociedades del licenciado Edson Faro Laura. Espero estar aprobada.